Continuamos con más información en Norte de Santander, porque precisamente su gobernador se refirió por primera vez a las protestas que un grupo de enfermeras vienen protagonizando hace varios días por el pago del retraso, mejor dicho, del pago de las obligaciones salariales por parte de las directivas de la IPS Unipamplona. Jorge Colmenares está precisamente con la ampliación de esta información. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Pues hoy el gobernador del Norte de Santander se refirió a la situación que se viene presentando o protagonizando un grupo de enfermeras desde hace varios días. Ellas han reclamado sus derechos salariales, no se los cancelan durante cinco meses de este año y no han liquidado el contrato del año anterior. Por eso hoy el matrimonio seccional se refirió a esta situación. Lo que le pasa a esa IPS es lo que le pasa a todos los hospitales del país. Las IPS le están debiendo recursos y no se los cancelan. La institución prestadora de servicios de salud IPS Unipamplona le fue adquirida al desaparecido Instituto del Seguro Social y transformada en una entidad privada con dos objetivos. Servir de escuela de práctica y, fundamentalmente, ofrecer atención en salud. Pero estos servicios no son cancelados completa ni oportunamente, lo que ha generado el retraso en el pago de salarios de 98 auxiliares de enfermería. Nos deben la mitad del sueldo de octubre y nos deben el sueldo de noviembre más una liquidación con un sindicato que se llama Sintra Servisalud. Ahora, este año, nos deben desde abril, mayo, junio, julio, agosto, cinco meses con un nuevo sindicato que se llama DarSalud. Sin querer hacerlo en público, pero el gerente de la IPS Unipamplona, Pedro León Peñaranda, aseguró que esta situación con las enfermeras se estará resolviendo en unos 15 días. Volvemos a estudio, que tengan una felicidad.